¿Cómo se puede hacer la misma interacción sin poderos escuchar? Me está ayudando mi compañera Adriana Hurtado, que la veréis, bueno, con su nombrecito Adriana Hurtado de Coan Consulting, con el tema del audio, por si acaso alguno no lo tiene desactivado y quizá alguno de vosotros, que ya me estáis diciendo en el chat, se os anule también, pero es que daos cuenta que tenemos ahora mismo 236 personas conectadas. Entonces, es que es una locura. Lo siento por no poderlo hacer mejor en ese sentido, pero al menos tenemos la opción de poder hacer esto. Vamos a empezar. La interpretación del patrimonio, porque eso es la base de lo que va a ser el foro virtual. Es un arte. Y es que arte es lo que vamos a tener que tener en estos momentos para lidiar con la crisis económica que se nos avecina, en gran parte por la crisis sanitaria que estamos teniendo. Pero sin perder el hilo de nuestra reunión, que es la interpretación del patrimonio, pues os quería decir que además de un arte, es una técnica, una técnica de comunicación de lo que son los valores tangibles e intangibles de un territorio. Un territorio en el que vivimos, un territorio que es también la base de nuestro sustento, literal, el sustento de lo que puede ser, donde nacen los alimentos, donde producimos, donde gozamos de saborearlos, de tomarlos. De tomarlos, porque he dicho alimentos, pero también no olvidemos los caldos, esos vinos o otras bebidas no espirituosas, pero que también se elaboran en nuestro territorio. Y por otro lado, base de nuestro sustento para aquellos que nos dedicamos al turismo. Base, porque si en el territorio no tendríamos turismo, es imprescindible, es un recurso imprescindible. ¿Y qué es el territorio? Pues podemos decir los paisajes que puede tener, por ejemplo, Juan Antonio Medina en su meseta castellana, o los acantilados que tiene Fernando Ramos en Galicia, pero también el territorio son las festividades y tradiciones que serían a modo intangible lo que enraizan a la gente en un lugar, parte de lo que les puede enraizar y que pueden ayudar a que vaya gente a vivenciarlo. Bueno, también puede ser parte de este sustento, que es recurso turístico, pues la observación y el deleite de la naturaleza en las diferentes épocas del año, tanto nuestros cohabitantes de la Tierra, estos seres vivos que también están por aquí pisándola, como de la geología. Y qué deciros, que no podemos olvidar la meta final que tiene la interpretación del patrimonio, es la conservación. Y para la conservación, pues consideramos, y por eso es la justificación que yo os voy a dar de por qué hemos hecho este foro, necesario para la puesta en valor de lo que somos y lo que tenemos, utilizar esta herramienta, la interpretación del patrimonio. Destacando especialmente en el medio rural y en espacios naturales, porque ahí pisar el territorio es pisar la tierra. Y estoy convencida que, aunque la pandemia nos ha afectado a todos, no afecta del mismo modo en las ciudades que en el medio rural. Así que de todo esto, y de un modo muy práctico y en profundidad, nos van a hablar nuestros expertos. Tenemos a José María de Juan, a Fernando Ramos, Juan Antonio Merina y Javier Sánchez, que tendrán como unos 10-12 minutos de charla. No puede ser charla, va a ser monólogo en ese sentido, pero si queremos teneros en cuenta... Esperad que voy a dejar que entren otras 17 personas. Si queremos teneros en cuenta, en el chat voy a intentar yo, con mi compañera Adriana, ir recogiendo las preguntas que hagáis. Y recordaos, bueno, recordaos, decíos, lo recordaré luego más adelante, que cada vez que hable alguno de nuestros compañeros, alguno de los ponentes, aparte de tener el nombre, tienen un correo electrónico. Si alguna pregunta se deja sin responder, por favor, no dudéis en escribirles, para que os puedan responder, o si queréis tratar algún tema en concreto, ¿vale? ¿Qué más decíos? Aproximadamente va a ser una hora, hora y cuarto la reunión, para que lo tengáis en cuenta. Y comenzamos con José María de Juan. Esperad un momentito, porque os voy a hablar de cada uno de ellos, antes de que empiecen a dar su ponencia. Y presentados para quien no le conozca, José María de Juan, pues es el socio director de Coan Consulting, una consultora de turismo responsable. Ha pasado por todas las etapas que ha ido pasando el turismo, desde ecoturismo, turismo sostenible, turismo responsable. A principios de este año se ha aliado con una consultora mucho mayor, con Horwath. Y ahora él, desde allí, es el director de área de turismo y ocio para España, Andorra y Portugal. Pero además es miembro fundador del Centro Español de Turismo Responsable. Miembro fundador y ha estado como presidente y parte del consejo directivo hasta el 2019 de la Asociación Interpret Europe. Y otras cositas así interesantes, otras cositas, que no para, que es un willy fall, que lleva más de 30 países pisados para trabajar, siempre de la mano del turismo e intentando hacer desarrollo, pero en los últimos años ha destacado para todo lo que tenga que ver con el marketing, con el desarrollo del mercado en turismo sostenible. Así que le doy la palabra a José María, que no sé por qué se me ha ido. Vamos a ver. José María, ¿puedes escuchar? Sí, estoy aquí. Es que de pronto se detuvo el vídeo, no sé por qué, pero no lo he tocado yo. Habrá habido ahí... Para por lo menos ver al panelista. Voy empezando y cuando puedas lo iniciar, si quieres. Alguna cosa por ahí se ha descontrolado. Vale, pues si quieres puedes empezar. Eso es. Un poquito el tiempo, son las 6 y 20. Ya me han visto la cara un rato, así que no pasa nada. Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ángela. ¿Se me oye bien? ¿Así? Sí, se te oye bien. Perfecto. Y todos los compañeros y compañeras, a mí me gusta más decirlo así, porque realmente ser ponente, cuando echas un vistazo al chat, hay un montón de compañeros de profesión, turoperadores y gente del mundo de los museos, intérpretes del patrimonio, guías de todas partes. Veo muchos, he visto por ahí gente de Perú, gente de Cerdeña, de Ecuador, de Nicaragua, de Costa Rica. Casi no acabaría mi ponencia citando los países, pero la idea que hemos tenido, el equipo de interpretación del patrimonio, que es como lo llamamos este grupito, que simplemente somos unos cuantos profesionales, cada uno con su empresa, cada uno con su especialidad o trabajando como independiente, porque somos un poquito de todo, pero que lo que aprende este foro, sobre todo, es inspirar, es decir, inspirar, motivar, explicar un poco también, que es mi papel en este caso, lo que tiene que ver con el turismo y la interpretación del patrimonio. Yo de interpretación no voy a hablar mucho, porque para eso están mis compañeros, sino voy a hablar sobre todo de cómo esa interpretación es una herramienta para el turismo y además contar muy brevemente, en plan anécdota, que así es como yo la descubrí. Yo trabajaba, soy guía oficial de Madrid y trabajaba de eso hace un millón de años y yo no sabía que lo que hacía se llamaba interpretación. Cuando hacía mis explicaciones de Madrid, mis paseos a pie, yo empleaba unas técnicas para motivar y para comunicar, pero no sabía que eso tenía nombre y de pronto me planté en el CENEAM, ahí en Balsaín, en el año 93, donde vi que había un curso de interpretación del patrimonio, dije voy a ir para allá y a ver si me entero de lo que es y ahí descubrí que eso era exactamente lo que yo estaba haciendo. Y ahí empezó esa pasión, digamos, que tengo y que comparto con mis compañeros de este grupo y de otras muchas asociaciones por la interpretación y descubrí que era una herramienta que a mí me venía muy bien para mis objetivos, que en ese momento eran como turopercentador y después como consultor, objetivos de reivindicar y de poner en valor todas las cosas que me gustaban a mí. Es decir, todos los productos en los que yo estaba metido, que eran casualmente los que se han puesto de moda ahora con el confinamiento, el turismo rural, el ecoturismo, el turismo gastronómico, el turismo de observación de estrellas, toda una larga lista, que no viene a cuento tampoco decir aquí, porque la estáis oyendo todos los días, que llevamos un montón de años diciendo que es una gran oportunidad para nuestro país y para otros muchos países en los que hemos trabajado. Si lo ponemos en valor, si lo sabemos interpretar y si lo sabemos dinamizar, pero por alguna causa no se nos había escuchado tanto como creemos que se debería. Estábamos muy ocupados con el gran turismo de costas, con el gran turismo urbano, con el gran turismo de parques temáticos, que está genial y funciona muy bien, pero habíamos dejado un poquito de lado, si utilizo el caso de España, a esa España, no tanto la España vaciada solamente, que también, sino sobre todo la España que tiene que ver con las pequeñas ciudades, los pequeños itinerarios. Todo lo pequeño, todo lo cercano, justamente ahora, pues es lo que se ha puesto de moda y lo que queremos reivindicar con estas herramientas. Es decir, ahí nos encontramos, para ir por partes, con un patrimonio inmenso, un patrimonio que no está puesto en valor, que es todo lo que oímos ahora decir a los grandes expertos de por dónde va el turismo, está lo cercano, lo doméstico, lo auténtico, lo slow, lo sostenible, toda una colección de adjetivos que ya se están un poco casi desgastando, y resulta que ese es el tipo de patrimonio donde nos falta muchísimo, muchísimo trabajo de, y vuelvo a insistir, interpretación, dinamización y puesta en valor. Al final, fijaros que estamos hablando mucho últimamente de distancia, de distancia social y otro tipo de cosas, justamente la interpretación del patrimonio lo que es es un reductor de distancias, es decir, lo que hace es acercarnos. Fijaros que ahora tenemos a un montón de personas, a millones de personas que han estado confinadas en muchos países, ¿qué están buscando ahora? Están buscando experiencias seguras, eso lo primero de todo, experiencias no demasiado caras, porque de alguna manera toda la demanda global se ha empobrecido, por todo, vamos, esta crisis influye también en que la renta disponible para viajar va a ser menor, habrá seguramente más ganas que renta, pero vamos a querer acercarnos a todos esos, yo los llamo los pequeños patrimonios, es decir, todo aquello que está más a mano y todo aquello que nos va a dar un gran valor añadido. Ahí tenemos un montón de retos, tenemos un reto que es el que me gusta a mí llamar el de los soft skills o el de estas, digamos, competencias, dicho un poco más formal, estas competencias que necesitamos que tenga la gente. Y fijaros que en eso nos hemos olvidado, sino si yo soy profesor de muchas escuelas de negocios y turismo y una de las cosas por las que vengo protestando reiteradamente es que a veces los alumnos tienen un porcentaje gigantesco de horas de aprendizaje, de herramientas tecnológicas y un porcentaje mínimo de aprender cuestiones como comunicación intercultural, diplomacia cultural, interpretación del patrimonio, técnicas de liderazgo, cómo manejar un grupo, que al final resulta que son las técnicas que utilizan los intérpretes del patrimonio, pero también son las técnicas que utilizamos para hacer negocios. Yo no haría negocios en mi mundo de más de 40 países que van ya todo tipo de culturas y todo tipo de religiones y todo tipo de idiomas y de comidas si no tuviera esa sabiduría de comunicación, de empatía y de gestión de la dinámica de los grupos. Casi, casi, casi lo de menos es lo que sé hacer. Por supuesto que viene bien saber hacer algo, pero la clave es cómo puedes conectar con la gente. Entonces, en ese sentido, yo quiero inspirar y motivar en esta charla de que seguramente tendrá que venir acompañada de muchas personas. Mis compañeros ahora van a presentar más herramientas, buenas prácticas, cosas concretas que están haciendo ellos porque necesitamos en toda esta salida de la crisis que, como digo, una reiteración de lo que ya venía ocurriendo, necesitamos personas, es decir, nos hace falta tecnología, todos los días oímos artículos, ahora más que nunca es necesaria la digitalización y eso está bien, eso ha venido para quedarse y no es malo porque gracias a esa digitalización, a pesar de los detallitos, podemos estar haciendo esto a estas horas, pero vamos a necesitar personas, personas capaces de gestionar todo eso en los territorios y fijaros que muchas veces esas personas incluso no están ni formadas ni sin formar en los territorios de la España vaciada, esas personas directamente no están. Entonces, yo creo que tenemos ahora una gran oportunidad porque eso, y ese era el título de esta introducción, ese turismo especializado y ese turismo minoritario no se entiende sin la interpretación. Yo sin interpretación puedo manejar un grupo de turismo de masa sin interpretar ni medio minuto, eso lo puedo hacer, pero no puedo hacer un grupo de ecoturismo, de observación de aves, de observación de estrellas si no tengo unos intérpretes capacitadísimos. Curiosamente, y fijaros dónde nos encontramos, sé que sois de muchos países también, en España no existe una formación superior en interpretación, no existe un máster en interpretación, existen posgrados que la tocan en algún módulo, en alguna asignatura, existe alguna asignatura aparativa de interpretación, pero toda esa oportunidad que nos daría interpretar ese inmenso patrimonio que tenemos, tangible e intangible, y convertirlo en productos turísticos especializados, y por si nos faltaba algo, más rentables y menos estacionales, nos lo estamos perdiendo desde hace años y esperamos que ahora que no nos queda otra, porque el público, cuando se le deje viajar, donde va a viajar es a este tipo de lugares, nos va a pedir esto, es decir, nos va a pedir ese acercamiento y por eso aquí va a ser mucho más importante el small data, más que las grandes cifras, aquí va a ser importante el small data o small data, como lo queramos pronunciar en plan casero o no, va a ser mucho más importante lo micro y cómo integrar, que es lo que yo trato de hacer siempre en mi trabajo como consultor, cómo integrar la planificación interpretativa en la planificación, cada vez que me piden un proyecto para planificar un destino, siempre les caigo con lo mismo, si tenemos un montón de patrimonio, primero hagamos la planificación interpretativa, qué hay, qué vamos a contar, cómo lo vamos a contar, a quién se lo vamos a contar, de eso van a hablar mis compañeros y luego ya vemos cómo diseñamos los productos y luego ya vemos cómo los vendemos, pero empecemos por el principio, a veces nos contratan el plan de marketing y a los 10 años nos contratan el plan interpretativo, porque pasan estas cosas, es decir, porque muchos gestores no se han enterado, entonces yo creo que es una ocasión buenísima para mí, y voy a ir acabando, el lema de esta, luego ya debatiremos lo que sea, es, yo tengo un lema siempre para mis cosas, que es conocer para compartir, compartir para competir, es decir, primero conocimiento, vamos a compartir conocimiento, si lo tenemos estamos obligados a compartirlo y más en este momento y luego compartiendo ese conocimiento vamos a poder competir y para eso vamos a necesitar, que es un último mensaje, mucho trabajo en red, mucha colaboración, es decir, mucho hacer lo que estamos haciendo ahora, donde hay gente de muchas redes y de muchas plataformas escuchándonos, igual que empezamos nosotros, los que aquí hemos montado este equipo de trabajo y ahí me recuerda una frase que oí una vez a un paisano aquí en la sierra de Guadarrama donde vivo, que decía, hablando así de que el pueblo no, los empresarios no cooperaban mucho, es decir, me dijo, el problema de este pueblo es que todos van a lo suyo, menos yo que voy a lo mío, pues eso, es lo que pasa, es decir, tenemos que ver cómo somos capaces de dejar de decir ese tipo de cosas y encima echarle la culpa, la culpa al de al lado, ser capaces de progresar y por eso también nos encanta que estén aquí nuestros compañeros del otro lado del Atlántico, algunos de ellos son amigos, algunos son clientes, algunos son las dos cosas y espero que por mucho tiempo y que poquito a poco podamos ir ayudándonos a desarrollar esto, ¿no? Lo decíamos estos días pasados en un foro del Templo Español de Turismo Responsable, ahí con mi amigo Chus y Fede, que decíamos, es que claro, nos hemos puesto a hacer un montón de foros sobre nuestros problemas y cada país está hablando de sus problemas, pero estamos haciendo muy pocos foros para intercambiar nuestros problemas y nuestras soluciones y empezamos a hacer unos foros sobre África, América, Asia y demás con esa idea, es decir, a ver qué problemas tienes tú y qué soluciones tienes tú, a ver cuáles tengo yo y empezar a movernos un poquito juntos porque al final estamos todos en el mismo sitio, aunque no lo parezca. Muchas gracias, yo me voy a callar ya para dejar paso a las otras experiencias y vamos un poco retrasadillos, tampoco pasa nada porque como no podemos ir a ninguna parte, pues no hay mucha prisa. Muchas gracias, Ángela, compañeros y de momento lo dejo. José María, te has adaptado, te has ceñido perfectamente a los 12 minutos. Increíble cómo se le nota esta experiencia. Bueno, pues el siguiente de los panelistas va a ser Fernando Ramos y Fernando Ramos es un experto en comunicación en educación ambiental y en interpretación del patrimonio natural y cultural. Todo esto desde el 82, que se dice pronto. Ha impartido conferencias, coordinación y ha sido profesor en diferentes tipos de cursos, másteres, posgrados. Quizá para mí, de las cosas más interesantes, yo lo he tenido como profesor, puedo decirlo, aunque parece ahí muy joven y yo también. Pero ha sido el que ha participado en convenios, como puede ser el convenio Ramsar, que es un convenio internacional de humedales o el convenio internacional para la conservación de la diversidad biológica, que son convenios a nivel internacional muy, muy relevantes. También ha sido parte de organizaciones muy relevantes, como puede ser la UCN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, con Europa, con Europa, con la Agencia de Cooperación Española. En el 2017 y 2018 estuvo dirigiendo un proyecto que se llamaba All Tourists, Todos Turistas, en el que podríamos destacar dos de sus asociados, que eran la OITS, que es la Organización Mundial para el Turismo Social, y la Universidad de Jaén. Pero ahora vamos a darle paso con la nueva que tiene entre manos, que es la coordinación del proyecto europeo Esunerasmus Plus, de turismo ornitológico. Le han dado la coordinación de este proyecto. Así que, Fernando, es todo tuyo. Los doce minutitos. Gracias, Ángela, por tu excelente presentación. Yo voy a compartir algunas imágenes mientras hablo. Bueno, existen lugares en el mundo que tienen un patrimonio, digamos así, tan imponente, tan potente y tan icónico, que son capaces de resistir incluso que haya un mal diseño de producto o incluso que no haya interpretación o que la interpretación que haya sea muy deficiente. Pero su potencia, su poder icónico, la capacidad y el deseo que tiene todo el mundo de cuando vuelva a casa, y nos abran ya las terrazas después del confinamiento, poder compartir con todas las imágenes, etcétera, etcétera, pues superan las malas prácticas, superan un mal diseño, superan una mala planificación, que era lo que contaba antes José María, la necesidad de planificación, que es algo un poco ajeno al mundo latino. Los latinos tenemos que incorporar cada vez más la planificación, cada vez más no, desde ya, desde ya, ¿no? Y como contaba Ángela, yo llevo muchos años de naturalista, en realidad lo llevo desde muy pequeño, y desde los años, desde el año 82, empecé a ser guía de la naturaleza en Galicia. Y tuve la suerte de compartir mi actividad guiada con expertos que acudían en aquel entonces, pues siempre de forma voluntaria. Estábamos hablando en el año 82, ¿no? Cuando no lo hacía nadie. Y entonces venían a veces entomólogos, es decir, especialistas en insectos, en aves, venían especialistas en reptiles y anfibios. Entonces yo descubrí que si bien sería maravilloso poder trabajar en un espacio natural como los que puse antes, totalmente sobrecogedor, impactante, ya desde el primer punto de vista, ¿no? Una persona que conozca bien su territorio, que conozca bien los recursos que tiene en él y que domine perfectamente la potencia de la interpretación, puede hacer un espectáculo maravilloso, puede hacer una experiencia única e inolvidable de un simple prado. En un simple prado hay un montón de cosas que contar. Y un simple prado, un bosque, una pradera, una montaña, la tenemos todas en todos los territorios en los que nos estáis escuchando ahora. Bienvenidos, buenos días América, buenas tardes España y resto de Europa que estáis escuchando, ¿no? Es decir, que tenemos un montón de material que ha sido infrautilizado, un montón de recursos que necesitan ayuda y que son también una oportunidad, porque son, como contaba José María, zonas que fueron despoblándose por falta de recursos y de oportunidades y que sin embargo tienen un potencial enorme, pero que hay que saber comunicarlas. Estos recursos, que en apariencia son más pobres, sí que necesitan una buena potencia y una buena estrategia de comunicación. Y eso es ni más ni menos que la interpretación. El problema de la interpretación es que su nombre lleva a engaño, porque la interpretación parece que es, pues, dar tu propia visión del mundo y no es eso, ¿no? La interpretación tiene unas reglas, es una ciencia aplicada, es la psicología, es la psicología del aprendizaje aplicada a la experiencia turística. Entonces, el gran error es que todo el mundo cree que sabe de interpretación. Los latinos tenemos tendencia a que cuando compramos un aparato ya lo enchufamos directamente y no nos leemos el manual de escritores, ¿no? Y esto pasó un poco con la interpretación, es decir, se creyó que copiar directamente, visualmente, las cosas que se hacían en Estados Unidos era hacer una buena interpretación. Y se pensó que cuando yo cuento a alguien algo, yo como guía o un panel que he dejado ahí, pues la gente automáticamente me va a atender, va a leerse, el panel va a disfrutar muchísimo y va a dar. Y no es cierto en absoluto, ¿no? La realidad es que nosotros tenemos un cerebro que ha ido evolucionando desde hace muchísimo tiempo, desde hace millones de años, y que parte de nuestro cerebro, lo hemos heredado de estos individuos que estáis viendo ahora, que eran gente que vivía en unas condiciones terribles, ninguno llegaba a vivir más de treinta y tantos años, y su cerebro está programado para ahorrar energía. Su cerebro solo funciona si su instinto le dice que el esfuerzo que va a tener atendiendo a una charla, como la que estoy dando yo ahora, por ejemplo, o leyendo un panel, le compensa con el beneficio que va a obtener después. Es decir, cuánto esfuerzo dedica a procesar el panel que le hemos puesto delante o la charla que estamos dando en contra de los beneficios que puedo tener haciendo eso, ¿no? Entonces, por mucho que nosotros pensemos, pues que tenemos un comportamiento totalmente racional y que hemos evolucionado hasta el brillante cerebro de Homer Simpson, en realidad es que cerebros mucho más primitivos están decidiendo en décimas e incluso en milésimas de segundo si van a atender o si van a desconectar. Y el fenómeno turístico es un fenómeno en el cual la gente viene a relajarse, viene a disfrutar, y en el cual el factor tiempo es clave, porque el tiempo es lo que más estresa a los turistas, cómo están empleando su tiempo en un momento determinado. Si ese tiempo lo gastamos en contarles cosas que no son relevantes, que no son divertidas, que no les aportan nada, que no las pueden procesar, el turista desconecta su cerebro. Sin embargo, esto, pues, pasa muy a menudo, ¿no? Ahí estamos viendo una radiografía de un centro de interpretación donde el flujo de las flechas, cuanto más grueso es, más flujo de visitantes, cuanto más delgado, menos flujo de visitantes, y los números son los promedios de horas al que se dedicaron, ¿no?, en un tiempo determinado. Entonces, podemos ver que la mitad de ese centro de interpretación está totalmente infrautilizado, porque la inmensa mayoría de la gente se cansó y se aburrió antes de llegar a ver los últimos paneles. Y, desgraciadamente, en el diseño tradicional de la interpretación, es decir, los centros de interpretación diseñados por gente que no sabe nada de centros de interpretación, suelen dejar para el final la información más relevante, dónde va todo lo que contaba Ángela de la conservación, dónde van los objetivos si queremos fomentar que la gente gaste recursos locales, etcétera, etcétera. Eso se suele dejar para el final porque se cree, ya los he ido educando, leyendo los anteriores paneles, cuando lleguen al último, ahí, ¡boom!, la gran conclusión, y el último no se duele. Fracaso absoluto. Ángela, por favor, dime el tiempo cómo voy, de vez en cuando. Luego, otro problema que tenemos es que no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta que nuestra capacidad de... No solo nuestro interés es limitado, sino que nuestra capacidad de memoria es limitada. Si empezamos a contar nombres de artistas locales que solo se conocían en su casa cuando iban a comer, e incluso a mí me han llegado a contar, no solamente el nombre de un escultor que no conocía a nadie más que en su pueblo, sino el nombre del aparejador que hizo la peana de la escultura. Y yo le dije al guía, ¿tú crees que he cruzado el Atlántico para saber el nombre del aparejador que hizo la peana de esta escultura? ¿Y crees que voy a pagar 20 dólares por aprenderme ese nombre que lo voy a pagar? Pues mira, aquí tenemos un gráfico que nos dice cuánto tiempo permanece en la memoria de un ser humano, información que no es relevante, y permanece muy poco. Es decir, una oportunidad y un esfuerzo perdido. Entonces, debemos de entender que la interpretación no son instalaciones, no son proyectos, no son centros de interpretación, no son paneles y no son charlas guiadas, sino que es una técnica, una técnica que requiere unos requisitos. Así que hay que conocerla, hay que ensayarla y hay que evaluarla. Como nosotros no solemos tener una cultura de la evaluación, se siguen haciendo barbaridades y se siguen perpetrando cosas como esta. Por ejemplo, aquí vemos unos interativos hechos para niños que están mucho más altos que ellos y que apenas llegan y no nos pueden tocar. Entonces, debemos de saber que toda la información que le demos a alguien no vale para nada si esa persona no puede relacionarla con cosas que sepa y si no es capaz de ordenarla en la mente. El conocimiento se produce cuando se ordena. Y para eso tienen que relacionarse con algo que ellos sepan. Si yo quiero hablar sobre volcanes y estoy hablando de cámara magmática, la gente no va a entender nada porque no sabe lo que es una cámara magmática. Si yo uno el concepto de cámara magmática con una olla express, ahí ellos pueden llegar a tener un significado y disfrutar y entender y hacer un clic en la cabeza, que es lo que estamos buscando. Que haya un clic en la cabeza y que digan, ¡Jo! Una cámara magmática es como la olla express que yo conozco perfectamente con esa válvula que está girando y echando gas, que es la fumarola y si ahí de momento se obtura esa válvula, va a pasar como muchos volcanes como el Karakatoa o como el Kosigwina, que de repente explotan y producen una barbaridad. Entonces, una buena interpretación no solo permite mantener la atención de las personas, mantener el interés y que aprendan y que disfrutan de las cosas que les queremos contar, sino que además no se abre más campos. Aquí estamos viendo un volcán, por ejemplo, ¿no? Y es un volcán maravilloso y la gente lo asume. Sin embargo, al lado de este volcán había esta formación, que no es un volcán, y que la explicaron como una burbuja de lava. No sé si se va bajo la carretera para comparar el tamaño de esa burbuja, ¿no? Cuando a un turista se le cuenta que eso es una burbuja de lava, no se puede hacer una imagen de lo que realmente es eso. O sea, no se lo imagina, no tiene ningún referente. Si nosotros intentamos explicarles la maravilla que fue esa burbuja de lava, porque esa burbuja de lava, la costra que se cayó, que se ve arriba, pesaba varias toneladas y estuvo flotando en el aire hasta que se solidificó y se convirtió en roca. Si podemos hacerles imaginar todo ese río de lava gigantesco que hubo allí, la temperatura infernal que hubo, y si podemos compararlo eso con alguna experiencia que ellos tengan, como por ejemplo cuando hacen salsa de tomate o funden chocolate o hacen una bechabel en su casa, van a entender que ese fenómeno a pequeña escala es lo que pasó ahí de forma gigantesca y van a darse cuenta de la grandiosidad que hubo allí, una grandiosidad explicándoles simplemente que es una burbuja de lava, no son capaces de percibir. Entonces estamos haciendo que un elemento que parecía irrelevante de repente se convierte en muy potente. Y para eso tenemos que saber que cada vez más el público viene con más información sobre el espacio en el que va a hacer la experiencia y que, por tanto, ya saben muchas cosas y nosotros tenemos que contarles otras. Pero luego voy a contar otra cosa más. Pero la forma de contarles estas cosas es conectando algunas de las cosas que saben con otras que ellos ya sabían. Dos minutitos, Fernando. Voy acabando. Dos minutos, tienes, tienes. Esto se hace especialmente relevante cuando se habla, por ejemplo, de geoparques y de interpretación geológica. La interpretación geológica es uno de los grandes retos. A partir de ahora es muy difícil hacer una buena interpretación de la geología, pero es absolutamente necesario. No podemos hacer paneles. Si queremos que la gente se enganche en la geología, que es algo en lo que hay muy poca práctica, no podemos hacer paneles en los que se use un lenguaje de este tipo, tipo el car serpentínico en rocas ultrabásicas serpentinizadas. Tenemos que buscar una forma de conectar estos fenómenos que son complejos, que son la geología, con cosas que ellos conozcan. Y luego tenemos que pensar cómo ellos piensan y los miedos que ellos tienen. Es decir, y aplicar el sentido común, pero es el menos común de los sentidos. Hay montones de senderos, yo he visto y seguramente todos nosotros también, donde cuando uno no puede perderse, porque solamente hay una opción, que es caminar en línea recta, ahí hay un montón de paneles indicando que estamos en el sendero. Y de repente, cuando hay una bifurcación, no hay ningún panel y no sabemos hacia dónde tenemos que ir. De repente nos encontramos con una verja y vemos ganado y mastines perros sueltos y no sabemos si son peligrosos o si no, no sabemos si nos hemos equivocado y ahí no hay ningún panel ni nada que nos diga. Aplicar el sentido común es lo fundamental. Entonces, para eso está la interpretación. La interpretación ha estudiado todos los aspectos que intervienen en el fenómeno turístico cuando se intenta explicar el patrimonio natural o cultural. Y en estos aspectos, ¿qué contar? No debemos de contar todo. Hay que tener un criterio para saber lo que hay que contar y lo que no. ¿Cómo contarlo? ¿Cómo gestionar el grupo? Y como lo que contaba antes José María de Juan, utilizar herramientas de planificación, que ahora van a ser muy importantes, porque si ahora el turismo nacional va a ser el foco y nuestros turistas van a tener que ir a su propio país, tenemos que intentar separar y diferenciar productos que están muy cercanos. Si en varios pueblos de la costa cuentan la misma historia, va a haber pocos productos y van a competir entre ellos. Tenemos que intentar planificar para que en esas zonas de costa puedan contar distintas historias en cada pueblo para que haya distintos productos y que los turistas puedan ir dejando su dinero y generando puestos y oportunidades en todos. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que planificar. Y con esto, Ángela, no quiero ya aborrir más. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Estupendo. También te has podido... ¿Me escucháis? Yo sí. Ah, qué susto me he pegado porque me ha salido la pantalla como de inicio de zoom, como que me había caído. Y en principio tengo muy buena conexión a la red. Bien, pues, magnífico, Fernando, ¿verdad? Dicen por ahí. Muchas gracias. De momento los dos panelistas que hemos tenido pues creo que están dejando eso, muy buen sabor de boca. Y vamos con el tercero, con Juan Antonio Medina, que él es guía, guía especialmente de aves, guía ornitológico, educador ambiental y consultor ambiental y turístico. Ha sido, bueno, y es miembro del proyecto Trino, que es un proyecto que se hizo en Castilla y León de turismo rural y ornitología desde el año 2007 hasta... Bueno, no, perdón, terminó ya hasta el 2013. Bueno, no sé si... Eso nos lo tienes que confirmar tú, ¿no? No ha terminado el... Sí, sí, hay una nueva edición. Ahora lo cuento, si quieres. ¿Verdad? Eso, es que estaba yo ahí y digo, creo que había terminado una fase, pero bien, pues ahora nos lo cuenta. Y en el 2013 lo que hizo es pues llevar su pasión a lo profesional y creó la empresa que hoy va representando, que para eso pues la creó él, Buteo Iniciativas Ambientales, fue la primera empresa que se registró por la Dirección General de Turismo de Castilla y León que tenía como actividad principal la observación de flora y fauna, especialmente de aves. A destacar también, pues, que ha podido participar dentro de la ruta del vino, de la denominación de origen Rueda, como guía turístico y también poniendo en marcha pues iniciativas como ha sido una iniciativa que hubo pionera en el 2018 de realizar esta ruta en bicicleta. Entonces, bueno, vamos a... pertenece además a la Junta Directiva de la ruta del vino de Rueda. Vamos a darle paso, si me he equivocado en alguna cosita por leer rápido, ¿me lo corriges, Juan Antonio? Sí, sí, perfecto, bueno. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Voy a compartir en primer lugar la presentación. No sé si la estáis viendo ya, que sabemos que tenía un poquito de retardo. ¿Sí? Sí, la estamos viendo. ¿La veis? Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Ángela y, bueno, buenas tardes a toda la gente que está en España y al resto que está en Sudamérica, en Centroamérica, buenos días. Bueno, como decía Ángela, yo empecé como guía de naturaleza, llevo muchos años, primero como aficionado y luego ya como profesional. Y hace poquitos años me hice también guía turístico oficial en la comunidad de Extremadura, curiosamente. Yo trabajo sobre todo en Castilla y León, pero como en Castilla y León no salía en las plazas y ahora, bueno, se puede, gracias a una directiva europea, se puede trabajar libremente en toda España, pues yo me acredité en la comunidad de Extremadura. Y, bueno, ¿por qué? Pues porque a mí lo que me gusta es mezclar, mezclar actividades de naturaleza con actividades de patrimonio, todo tipo de cosas. Y ahora también algunas relacionadas con el mundo del vino. Yo creo que sobre todo para un turista generalista, pues una actividad especializada, una actividad de ocho horas observando aves, por ejemplo, pues se la hace demasiado cuesta arriba. Entonces, lo que todos hacemos o muchos hacemos cuando viajamos es, pues primero ver una iglesia, luego ir a ver pájaros, luego ir a hacer una actividad y, bueno, mezclamos un poco todo y eso es lo que estoy yo un poquito más ahora. Entonces, bueno, de lo que yo voy a hablar principalmente es de turismo de naturaleza para público general y si en este campo es posible o no la fidelización. Voy a presentar sobre todo algunas buenas prácticas y, bueno, voy a poner también un poquito en contexto la situación actual del turismo de naturaleza, sobre todo en España. Bueno, ya desde mediados de abril se empezó a hablar de que el primer sector en recuperarse sería el turismo rural y de naturaleza. ¿Por qué? Pues porque hay espacios, sobre todo en la España vaciada, como decís al principio, de la cual Castilla y León forma parte también, porque sería el primer tipo de turismo en recuperarse, pues por espacios amplios, por tener menos contacto, por permitir también el distanciamiento social. Y, bueno, también las cosas van cambiando, no son estáticas, son dinámicas. Seguimos teniendo cierta incertidumbre, pero, bueno, en fase 1, pues como vemos aquí, en esta orden del Ministerio de Sanidad, pues en la fase 1 ya se pueden realizar actividades de turismo activo de naturaleza para grupos de un máximo de hasta 10 personas. Ya no voy a entrar en qué es turismo activo, qué es turismo de naturaleza, eso es un lío normativo en el que, bueno, creo que el espíritu de la normativa es que las empresas que estamos registradas legalmente para realizar este tipo de actividades, pues en el momento que entramos en fase 1 ya directamente se pueden llevar a cabo. Se han estado publicando también unos protocolos para los distintos sectores o subsectores turísticos de obligado cumplimiento para poder ejercer las actividades. Aquí he puesto el enlace y dos de los protocolos, el de turismo activo y ecoturismo y el de guías de turismo, que son de aplicación a este campo del que estoy hablando. Y esta es una noticia de hace solamente cuatro días. Fijaos, la confianza es la nueva moneda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo conseguimos la confianza? Pues vamos a tener que trabajar con grupos. Si antes, per se, las actividades de turismo de naturaleza se llevaban a cabo con grupos reducidos, pues ahora van a ser con grupos reducidos o grupos incluso hiperreducidos, con una pareja, con una familia, que hayan convivido juntos durante el confinamiento, etc. Se va a exigir el cumplimiento de los protocolos de higiene y limpieza. He leído estos días incluso algún despacho de abogados que ya está advirtiendo de posibles demandas si alguien se contagia y no se estaban cumpliendo esos protocolos. Y bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso del turismo de observación de aves, que es un material que se comparte por los asistentes, pues tomar algún tipo de medida que los telescopios se acoplen de alguna manera a una pantalla de televisión, como se puede hacer a través del digiscoping, por ejemplo, del acoplamiento de una cámara o de un telescopio, perdón, de una cámara o de una tablet o de un aparato de televisión al telescopio, que los primáticos no sean compartidos, que se utilicen equipos emisores, etc., siempre con mascarilla, siempre desinfectando todo el material. En el caso de utilizar vehículos que se limite el número de plazas, luego es contrario, el caso específico de la observación de aves desde Barco, que todavía no saben cómo lo tienen que hacer. Y luego lo que hablaba José María de la digitalización, pues bueno, es una buena oportunidad para abandonar el papel, para enviar folletos en PDF, para utilizar códigos QR de identificación, etc., etc., etc. Y algo que a mí en principio no me gusta nada cuando la gente viene a una excursión conmigo al campo, que son los móviles, enseguida les pido que los silencien, pues también puede tener ahora un cierto papel para lo que estamos diciendo, pues para los códigos QR, para aplicaciones de realidad aumentada, para muchas utilidades, para búsquedas del tesoro, sobre todo con familias, es algo que tiene bastante futuro, en mi opinión. Y por supuesto, siempre nos tenemos que diferenciar del turismo masivo. Si nos van a empezar a llegar turistas o tipos de visitantes que no están acostumbrados a este tipo de actividades, al turismo de naturaleza, obviamente tenemos que encauzarles para que se comporten adecuadamente, tenemos que facilitarles unos códigos de comportamiento, tenemos que hacerles entender que no todos los recursos naturales son explotables desde el punto de vista turístico. Si lo son, adelante, si no lo son, pues no se puede hacer. Yo tengo en mi zona grupos de agutardas a los que jamás llevaría a nadie a verlas, porque es que si hago eso, desaparecen, obviamente. Y luego tener en cuenta siempre el concepto de capacidad de carga en los espacios naturales. No es un turismo masivo, no es un turismo de sol y playa, no podemos copiar un modelo que, bueno, desde mi punto de vista está ya un poquito saturado. Bueno, desde mi punto de vista todo esto de lo que estaba hablando, esta nueva difusión del turismo de naturaleza para público que originalmente no era el destinatario de este tipo de actividades, es una gran oportunidad para la interpretación del patrimonio. Yo también empecé con el turismo y con la interpretación del patrimonio a través de un cursito del CENEA y luego, como os decía, pues me gusta tanto la naturaleza como el patrimonio de todo tipo, cultural, artístico, histórico, etc. Hace unos años, con motivo de un viaje organizado por la Ruta del Vino a un socio europeo de un proyecto en el que participábamos, estuvimos de visita en el Delta del Po. Y fijaros, estuvimos en un lago, en un lago salobre, en el que tradicionalmente se pesca la anguila. Hacíamos un viaje en barco, el guía era capaz de explicarnos todas las especies de aves que tienen más de 300 especies de aves diferentes. Pero luego llegábamos a un punto en el que nos explicaba en inglés, en un perfecto inglés, la historia del lugar. Nos explicaba, hacían menciones a la literatura, hacían menciones a una visita de Sofía Loren. Mencionaba películas que también tenían alguna relación con ese espacio. Me encantó. Tocaba todos los temas de forma amena y se veía que no estaba improvisando. O sea, era algo que estaba planificado, estaba preparado, pero resultaba menos al visitante. Eso es la interpretación. Y por último, pues también visitábamos unos antiguos hornos de donde se preparaban las anguilas marinadas y visitábamos un pequeño museo donde además se podía comprar el producto, dejando también ingresos para la economía local. Entonces, ya repito un poquito lo que han estado comentando mis compañeros. ¿Qué requiere la interpretación del patrimonio? Pues requiere planificación y un buen intérprete, un buen guía como este del que os estoy hablando demuestra un excelente conocimiento del recurso, demuestra un gran conocimiento de los visitantes porque es capaz de adaptar la visita al tipo de público, más especializado o menos especializado, público infantil, una versión de esa visita para el público infantil no es un corta y pega reducido de una visita para los adultos, sino que tiene que estar específicamente dirigida a ellos y por supuesto una correcta aplicación de las técnicas de interpretación del patrimonio. Desde mi punto de vista yo destaco siempre el sentido del humor, la empatía y a mí una cosa que me funciona muy bien es hacer uso de los diferentes sentidos que no sean la vista. Yo he organizado varias actividades relacionadas con los sonidos de la naturaleza y ves que muchas veces la gente no está acostumbrada ni a tener los ojos cerrados durante 30 segundos, un minuto y escuchar. Y cuando hacen eso ves que empiezan a ver la naturaleza de otra manera. Voy a poner tres ejemplos muy rápidamente en España de lo que yo considero que son buenas prácticas. Uno es una empresa de observación de lobos en la sierra de la Culebra dirigida por Javier Talegón en la que lo de menos como él dice es la observación del lobo. El lobo es la guinda a toda la experiencia. Él te habla de la cultura del lobo, te enseña rastros, te enseña huellas, te enseña pieles, te lleva a ver unas corralas donde se guardaban las ovejas para asegurar la convivencia con el lobo, te puede llevar incluso a visitar a un pastor que está convencido de la convivencia con el lobo, tiene 11 mastines por cierto, y bueno, pues tiene muy segmentada la oferta turística, tiene diferentes actividades propuestas y llega tanto a público general como a público especializado y el público general muchas veces repite si no todos los años, pues bueno, cada dos años o cada pocos años. Esta es otra empresa diferente que está en la montaña palentina, se llama Conviento Norte, Tino García, trabajaba sobre todo con extranjeros y bueno, pues es posible que se tenga que acostumbrar ahora durante unos meses a dirigirse al mercado nacional. Aquí tenemos una fotografía en un roble edal espectacular, varios cientos de años algunos de los pies y ahí tenemos también pues un picnic en el campo en un lugar al que solamente se puede acceder si tienes permiso y bueno, pues con productos de la tierra, aportando muchísimas cosas a la conservación del parque, participando en asociaciones de estudios científicos, colaborando con gente que está haciendo la tesis doctoral, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, esta persona también es capaz de hacer una explicación de las iglesias románicas, sobre todo de la fauna que aparece en los canecillos o en la decoración de las iglesias románicas. Aquí abajo tenemos la que aparece en el cartel de esta jornada, que es la iglesia de la ermita rupestre de Olleros de Pizuerga. Y la tercera es una, lo que os decía, una empresa que hace observación de cetáceos aves marinas en el país barco, se llama Verballenas, el director se llama Gorkaucio y aparte de poder tomar fotos tan espectaculares como estas, de poder ver los alcatraces otras especies de fauna marina a muy poquita distancia, ves los cetáceos, ves delfines, ves ballenas, que hablan mucho de la problemática de las aves marinas, de los anzuelos, de las redes. Aquí la foto central es de un págalo que tenía un anzuelo clavado y bueno, van preparados para en caso necesario tirarse al agua y rescatarlo y al volver con el barco a tierra ese págalo se lleva inmediatamente a un centro de recuperación. Además, colaboran también con la conservación, calculan su huella de carbono para hacer actividades de compensación, plantando bosque autóctono en País Vasco, colaborando con la Fundación Lurgaya. Bueno, a mí me parece también una empresa modélica. ¿Qué es todo esto de lo que hemos estado hablando? Pues fijaros, es la definición de la Sociedad Internacional de Ecoturismo. Es un viaje responsable a áreas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de la población local. Muy importante, que aporte algo a la población local también. Y si además la experiencia puede ser memorable para el visitante, pues ya, perfecto. Un minuto, Juan Antonio. Un minuto. ¿Qué tal? ¿Es necesario? Sí, sí. En cuanto a cómo fidelizar, bueno, esto es más del tema de marketing, captar, convencer y conservar los clientes. Y bueno, podéis leer la propuesta que hago, pero la voy a explicar a través de alguna propuesta práctica. Creo que en el futuro también, como hemos estado metidos muchísimo tiempo en casa, vamos a salir todos de casa un poquito tocados del ala. Creo que son las actividades de mindfulness en la naturaleza que van a ser interesantes. La movilidad sostenible, como hablaba Ángela, también en bicicleta eléctrica, pues tiene bastante tirón. La geología, fijaros, la semana pasada se tenía que haber celebrado lo que se llama las jornadas de geología, que se hacen en todas las provincias españolas una actividad para poner en valor la geología. No solamente en los geoparques, ya tenemos unos geoparques excedentes acreditados por la UNESCO, sino en todas las provincias. Y luego, lo que se trata de búsquedas del tesoro, realidades aumentadas, sobre todo, como decía antes, en el caso de turismo familiar. Aquí una imagen del geoparque mundial de UNESCO de Las Loras, de la montaña palentina también, que apareció en el programa de televisión española El Escalabajo Verde y que está a disposición de todos nosotros. Bueno, ¿cómo conservar a los clientes para fidelizarlos? Por ejemplo, el carnet de las casas del parque de Castilla y León. Si visitas 20 casas del parque, te van sellando el carnet, te van dando premios. Otra posibilidad, pues hacer ofertas de reducción gradual de precios y de esas varias actividades. Dar información en PDF antes de la visita, hacer un seguimiento de una encuesta después de la visita, suscribir a boletines informando de nuevas actividades, etcétera. Y a mí me parece muy importante también hacer llegar a los clientes cuál es nuestra política de responsabilidad social, cuáles son nuestros valores, qué campañas colaboramos. Y colaboramos, como es nuestro caso, pues en campañas de control biológico del topillo campesino o participamos en proyectos de reciclaje de madera en economía circular, bueno, ese tipo de cosas. Aquí vemos algunos ejemplos. Ahora principalmente vamos a tener que empezar a trabajar en el ámbito provincial, por tanto, abiertos completamente a trabajar con otras empresas, a colaborar en red, tanto en la ruta del vino de Rueda como en cualquier otra de la misma provincia. Hacer estas mezclas que os decía, esta es una colaboración con el Museo del Arte Africano que hay en la ciudad de Valladolid, en la que están presentes, están explicadas las culturas que atraviesan las aves en sus viajes migratorios. Entonces, hacíamos esa mezcla y hacíamos una pequeña exposición temporal de algunas piezas de ese museo en una bodega de la ruta, con lo cual también intervenía el vino. Y bueno, creo que nos vamos a tener que hacer la idea, aparte de mucha promoción por internet, acudir a las ferias especializadas como hacíamos hasta ahora, pero también a las no especializadas, a las generalistas, porque no va a quedar otra. Y ya simplemente para terminar, un mensaje optimista de esta misma mañana, que las empresas turísticas están liderando las subidas de la bolsa española. Entonces, bueno, será que no pinta tan mal como lo veíamos hace un mes. Así que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Qué buena presentación también, ¿verdad? Bueno, qué pena que no me podéis decir un sí al unísono, pero bien, ¿no? Así los que veo los vídeos. La verdad que sí, es una gozada. Me están preguntando, bueno, que si les vamos a enviar la presentación, no os preocupéis que se os hará llegar. No sabemos si va a ser en vídeo o solo audio, dependiendo de cómo quede la grabación, ¿vale? Pero se os hará llegar, así como los correos electrónicos de los compañeros, de los panelistas, los estoy poniendo en el chat, aunque a veces vosotros os adelantáis y lo hacéis antes que yo. Así que, estupendo, gracias también por estar ahí tan activos. Juan Antonio, me preguntaban que cuál era la empresa de cetáceos, bueno, de avistamiento en costa de cetáceos y aves marinas. Sí, se llama Verballenas. Verballenas, vale, pues llevaban razón por ahí que estaban en el chat preguntando y alguien había respondido. Estupendo. Bueno, pues vamos con el cuarto panelista. Si tenéis preguntas, sabéis que podéis ir haciendo y si alguna no hemos respondido, pues por favor volvedla a poner porque se nos ha pasado con tanto, con tanta letra en el chat para que ahora cuando termine Javier, pues podamos responder alguna preguntita, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con Javier Sánchez él es socio fundador de la cooperativa Aicelán. Es una cooperativa que tiene tres líneas de trabajo, la educación hacia la sostenibilidad, la interpretación del patrimonio natural y cultural y lo que sería y lo que sería el turismo sostenible. En el 2005, destacando así tres cositas de Javier en temas de interpretación, en el 2005 puso en marcha las rutas de la lana como una propuesta de turismo cultural en torno al comercio histórico de la lana. Se escucha mucho de la ruta de la seda, pero poco de la ruta de la lana y ahí comenzó su andadura con temas de rutas a gran escala. Cinco años más tarde, en el 2010, estuvo dentro de la dinamización de la ruta europea de los cementerios significativos, algo bastante peculiar, pero que tenía muchísimo que decir en cuanto a patrimonio cultural especialmente y con estas experiencias previas pues en el 2011 se lanzó a hacer el portal web de Turinea que es ahora mismo quizá lo que más protagonismo le da en su vida laboral con más de 450 rutas temáticas y bueno, con esta introducción pues os dejo con Javier a ver qué tal los 12 minutitos si te pasas algún minutito no pasa nada pero para que los tengas en cuenta yo te los controlo. Intentaré seguirme. Muy buenas tardes, buenos días. Yo, mi argumento principal está basado en una sensación en la sensación de que las rutas hoy en día vamos a pasar una nueva reválida. esto a los que llevamos trabajando en rutas desde hace tiempo nos suena da igual que la crisis sea originada ahora por el COVID o sea por bueno, pues una burbuja inmobiliaria o cualquier otra. Estamos en una situación de crisis siempre pagamos pues bueno, parece que los mismos y bueno, pues esa es una sensación y es un poquito lo que voy a ir desarrollando a lo largo de esta presentación. Primero, bueno, comentar las rutas las rutas es un hilo conductor una manera de buscar una presentación ordenada de una serie de elementos que conforman el patrimonio. Esas son las rutas temáticas las rutas con apellidos que solemos decir nosotros. Estas rutas tienen que cumplir alguna función pero también tienen sus retos como tales las rutas para mí el primer reto que deben tener es superar la fragmentación la dispersión actual. Comentaba Ángela por ejemplo nosotros en Turinia reunimos cuatrocientas y pico rutas casi bueno, cuatrocientos ochenta a día de hoy pero es que tenemos inventariadas más de ochocientas rutas. A ver, evidentemente esa dispersión no nos está beneficiando en el sentido de que no ofrece una visión real digo dispersión a la hora de conocerse las rutas si pudiese ahora mismo enumerar cuántas rutas conocemos indudablemente pues bueno tendríamos un número limitado cada uno de nosotros de nosotras en la cabeza y lo que comentaba eso lo que hace es dar pues bueno pues una visión un tanto limitada de esa de esa dimensión real que tienen las rutas por otra parte la cooperación las sinergias entre los distintos operadores gestores promotores de rutas empresas de turismo activo establecimientos en fin eso ahí lo tenemos que lograr de alguna manera y yo creo que por eso comentaba antes que estamos ante una reválida hasta ahora pocas veces se ha conseguido bueno esta situación tal vez nos lleve a cooperar un poquito más como comentaba también José María antes y luego por supuesto a ver atender esos estándares de calidad cada vez más que se nos demanda estándares de calidad cada vez más elevados ahora con unas exigencias pues bueno por la cuestión sanitaria pero indudablemente la calidad es algo que cada vez pues bueno lo tenemos más presente y no podemos hacer ninguna prestación de ningún servicio sin atender cada vez más a esa calidad bueno con todo ello que es lo que buscamos resumiendo un poquito lo que han dicho nuestros compañeros anteriores pues eso ofrecer vivencias ofrecer experiencias añadir valor a la visita al territorio posicionar el destino las rutas al fin y al cabo lo que hacen es promocionar un determinado destino posicionarlo e indudablemente pues bueno pues ayudar también a una diversificación bueno todo ello ¿en qué clave? en la clave que nosotros denominamos turismo responsable turismo justo turismo sostenible ¿qué quiere decir esto? pues tan sencillo como sí tiene que ser económicamente viable indudablemente hay cantidad de emprendimiento detrás que vive de ello tiene que ser económicamente viable pero también indudablemente medioambientalmente correcto y no nos olvidemos de otra cuestión socialmente comprometido y esta parte de lo socialmente comprometido a veces no lo olvidamos cuando pues bueno pues nos encontramos con situaciones de empleo o incluso de autoempleo en unas que pues bueno pues que no son digamos lo suficientemente dignas por decirlo suavemente por lo tanto para mí las dos claves principales en una correcta gestión de rutas es indudablemente la gestión y la la interpretación la interpretación pues porque bueno tal como se ha comentado pues a ver lo que nos permite lograr es que una ruta sea auténtica sea emocional sea integradora sea inspiradora pero si vamos a la realidad la realidad es que muy 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 poquitas rutas salvo alguna que otra excepción por ahí aplica la interpretación del patrimonio es que es más de hecho las rutas muchas de esas rutas realmente existen sobre el papel o en una página web pero no están dotadas de contenido suficiente a disposición de los visitantes y eso pues bueno pues al final termina siendo algo bastante nocivo en el sentido pues que bueno que estamos ya deteriorando el término ruta antes de haberle sacado absolutamente todo su provecho a ver lo que estamos hablando es que muy poquitas ofrecen servicios a los visitantes muchas menos contenidos interpretados y bueno por eso decía que esta situación post-covid de alguna manera nos puede abrir dos claras oportunidades por una parte rescatar el papel de las rutas de las rutas temáticas como una oportunidad para el desarrollo local sí siempre y cuando se gestionen adecuadamente las rutas sí pueden ser una verdadera oportunidad para el desarrollo local y luego pues bueno indudablemente la otra es buscar las mejores vías para acercar esas rutas a sus potenciales visitantes para convertirlas en eso que decíamos antes en una en una experiencia única bueno en definitiva lo que estamos es buscando un equilibrio entre rentabilidad y la preservación del patrimonio con ello pues bueno la interpretación que siempre tenemos un problema la interpretación tiene que ser como cualquier actividad humana eficiente en cuanto a costes es decir en cuanto a dinero estamos destinando cuántos recursos estamos destinando no solamente dinero recursos en general estamos destinando y a cuánta gente estamos llegando es decir el impacto real que estamos consiguiendo pues bueno en los visitantes para ello pues bueno al final lo que nos encontramos es que la propia interpretación y más en las rutas tienen también una serie de obligaciones yo la resumo siempre por lo menos en dos una no defraudar nunca las expectativas que estamos pues bueno generando muchas veces hablamos y bueno pues lanzamos folletos informaciones en fin que nos vamos a encontrar una determinada realidad y luego cuando nos acercamos al sitio o bien porque los días no están suficientemente formados o bien porque no están dotados de los recursos suficientes o bien por 40.000 circunstancias más lo que estamos es defraudando expectativas hay que tener muchísimo cuidado no defraudar nunca las expectativas que estamos generando para ello pues bueno pues tendremos que ser objetivos a la hora de plantear y a la hora de hacer las cosas y por otra parte pues la satisfacción indudablemente a ver buscar la satisfacción que es lo que nos permite la interpretación la aventura del descubrir mucho más allá de la aventura del sabe al fin y al cabo lo que estamos ofreciendo con las rutas es un una auténtica experiencia de descubrimiento de descubrimiento personal no es que alguien me lo cuente sino que yo cojo y lo descubro y eso es lo que realmente al final me va a quedar entonces esas dos condiciones no defraudar expectativas y buscar siempre siempre la satisfacción tiene que estar presente en una pues bueno correcta gestión de una ruta claro esto donde se termina recogiendo lo que podemos denominar pues un plan de interpretación los planes de interpretación a ver si la interpretación del patrimonio a veces nos cuesta entender en qué consiste o como veo en el chat pues a veces cuando nos acercamos a determinados ayuntamientos o lo que sea pues cuesta que entiendan qué es la interpretación del patrimonio si encima le hablamos de planificación interpretativa de plan de interpretación pues bueno pues la cosa se termina complicando un poquito más todo esto nos lleva a un pequeño riesgo o gran riesgo a ver podemos correr el riesgo de que empecemos a adoptar medidas con demasiada prisa con demasiada precipitación poco meditadas ante la presión de querer salvar de alguna manera la situación a la que nos vamos a ver sometidos muchos y si no todos prácticamente todos los operadores ahora tenemos pero bueno pues esa determinada presión mucha gente no sabe si va a llegar no ya a septiembre a seguir existiendo como como empresa a seguir existiendo con su fórmula de autoempleo sino no ya a septiembre al verano o incluso finales de este mes entonces ese salvarnos ahora pues puede pues bueno hacer que nos olvidemos pues de determinadas esos requisitos que comentaba antes de no defraudar expectativas y de buscar siempre la satisfacción puede dar lugar al afloramiento a que surja mejor dicho una oferta sin la debida profesionalización la estamos reclamando pues bueno continuamente situaciones de crisis aquí pues bueno en el país vasco a veces lo decimos de chanza y bueno siempre que ha habido una situación de crisis y se han destruido empleos se han abierto muchos bares bueno pues a ver si al símil que voy es a ver si se empieza a dedicar mucha gente a hacer temas de interpretación en rutas sin tener la suficiente preparación la suficiente formación porque ven que ahí hay una oportunidad pero una oportunidad insisto o está basada en una formación adecuada o si no pues bueno indudablemente es una auténtica temeridad y bueno el otro problema o el otro riesgo mejor dicho en el que podemos incurrir es la tentación de hacer prevalecer el factor precio como equilibrio de las tensiones entre la oferta y la demanda es decir bueno a ver el precio indudablemente todas estas actividades si hablamos de una oportunidad para el desarrollo local como comentaba antes tiene que ser económicamente viable pero no nos olvidemos de la parte de socialmente comprometido o sea no podemos poner cualquier tipo de precio incluso a veces aunque haya gente dispuesta a pagarlo entonces con todo ello lo que hablaba antes es la necesidad de planificar planificar a ver al menos no voy a decir cuál es un guión ahora de un plan de interpretación pero sí por lo menos qué aspectos debe contemplar y debe contemplar los recorridos sean guiados o no pero al menos señalizados aunque sean con recursos de hoy en día no tiene por qué ser siempre paneles no tiene por qué ser siempre señales o sea tenemos hoy en día cantidad de herramientas que nos permiten de alguna manera poder acceder a una señal ética aunque sea virtual hablamos por supuesto también de mapas guías publicaciones también en soportes pues bueno que no tienen por qué ser físicos los recursos humanos es decir guías intérpretes insisto bien formados bien preparados los centros y equipamientos hablamos pues bueno de los centros de recepción de acogida de información de actividades de servicios por supuesto los alojamientos porque estamos hablando de una actividad turística la intermediación las agencias de viaje la promoción la difusión hay que buscar que cada vez sea más profesionalizada cada vez más especializada y ante ello pues bueno pues si podremos llegar a decir que las rutas están ante una nueva oportunidad por eso empezaba diciendo que tenemos una nueva reválida y espero que en esta ocasión pues si efectivamente las rutas se terminen convirtiendo en una oportunidad para el desarrollo local lo tenemos ahí la gente quiere salir la gente quiere vivir experiencias la gente quiere disfrutar de ese entorno después de estar dos meses encerrados vamos a ofrecerles lo que realmente nos merecemos todas y todos gracias me he ceñido ¿no? muy bien muy bien Javier tenéis muy bien controlado el tiempo me alegro no es fácil muchas gracias a todos los participantes ahora lo que quería era bueno si tenéis alguna duda que podamos compartir así en el foro y que nos puedan responder los panelistas porque me estaban preguntando cómo compartir información con los demás participantes eso sería ideal como habitualmente hacemos en otros eventos en el cóctel de después pero en este caso no lo hay entonces por bueno por privacidad no podemos hacerlo de otro modo así que esto es lo único que que puedo responder ante ante eso y y bueno no sé si alguna pregunta más que podamos hacer a jose maría a fernando a juan antonio a javier a todos me preguntan que si os enviaremos entonces las ponencias la ponencia como tal no la vamos a enviar se enviará el vídeo o un audio dependiendo de cómo haya quedado la calidad y seguramente y seguramente sea al correo con el que os habéis inscrito y en las redes de nuestros compañeros que seguro sé que javier de turinea este último panelista las va la subiremos a nuestro canal youtube lo colocaremos también en nuestra sección de biblioteca virtual la biblioteca virtual que tenemos en turinea y si no pues bueno a través de info arroba turinea punto com me escribís y os indico dónde dónde está dónde estará yo creo que a ver si conseguimos que a partir de mañana esté ya totalmente disponible y vamos a intentarlo y yo creo Ángela que igual ahora como se ha hecho un poco tarde pero para dar un rematillo pues igual después de ver así un poco lo que estás leyendo el chat decimos un par de frasecitas cada uno para cerrar porque si no yo he visto algunas preguntas muy interesantes pero son para contestar montando un congreso porque son preguntas complicadas entonces yo creo que mejor las vemos con calma algunas preguntas sobre el tema formativo y demás eso casi las vemos las hablamos y os las contestamos porque si no nos salimos de aquí no en media hora en dos o varios días o sea que son preguntas muy interesantes pero muy complejas Muy buena intervención Javier solamente dos preguntitas y les damos el minuto de oro para que comenten y todo lo que se quede sin responder pues ya tenéis los correos electrónicos de los cuatro y podéis preguntarles ¿de acuerdo? Juan Antonio comentan ¿en qué fase está el proyecto Trino? Sí, sí que dije al principio que me iba a referir a él y al final como iba un poco apretado de tiempo no lo toqué el proyecto Trino desapareció como dijiste antes en 2013-2014 pero hace un par de años o un año y medio ha resurgido en forma de asociación de ecoturismo con el mismo nombre porque ya tenía digamos ya era un club de producto ya tenía la imagen ya era conocido entonces se ha retomado como asociación de ecoturismo no solamente de turismo netológico y ahora mismo está activo y en fase pues de recabar nuevos socios por toda Castilla y León estamos en casa claro gracias Juan Antonio como estáis diciendo es que hay preguntas muy interesantes pero creo que son bastante densas si queréis si habéis leído alguna y queréis responder pues por ejemplo hay una que dice me gustaría saber qué relación mantienen turoperadores con fundaciones casas museo y entidades culturales en general si alguien tiene clara la respuesta y rápida pues puede ser quizá la última pregunta y os damos el minuto de oro para que podáis cerrar y como he dicho antes y vuelvo a repetir se queda guardado el chat para que nosotros ahora empecemos a trabajar con él y si hay preguntas en concreto que tenemos que responder pues irán al correo de la persona que nos lo haya dejado y si no tenéis que escribir directamente al panelista pues si quieres yo el tema de los turoperadores doy una pequeña pincelada porque justo hace muy poco en la Asociación Española de Profesionales del Turismo viendo este panorama montamos un foro que se llamaba algo así como cómo vender España porque precisamente está pasando eso muchos operadores que antes vendían agencias de viajes que vendían el extranjero y las costas y otro montón de cosas ahora solo pueden vender España y algunos de ellos pues no siempre saben vender España entonces hemos montado ahí como un encuentrillo que hicimos un foro que luego ha generado más encuentros para precisamente dar un poco de salida a esos operadores que no conocen el territorio interior que no conocen Cuenca que no conocen Teruel porque antes no lo vendían y ahora resulta que no es que lo quieran vender que también quieren es que lo tienen que vender porque allí distancia es lo que sobra como oí yo el otro día en un foro yo soy de León que he visto que por ahí uno de León y ya de paso pues también lo digo allí distancia es lo que sobra entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad para estas pequeñas fundaciones ecomuseos y centros de recursos para acercarse un poquito más a los puro operadores que están haciendo esa doble función receptivo y emisor porque están vendiendo solo España muchos de ellos hacen las dos funciones y creo que este es un momento de oro igual que es de oro para la interpretación también es de oro para generar todo este movimiento es lo que yo quería aportar porque por parte del sector de las agencias hay esa intención de acuerdo pues nos están agradeciendo por todos los lados que dicen que esto pues anima mucho en estos momentos de incertidumbre desde muchos lugares del planeta que nos están escribiendo pues eso principalmente de Latinoamérica muchos de ellos están diciendo que se tienen que ir entonces damos el minuto de oro José María ¿quieres comentar alguna cosita más? ¿no? Venga yo hago sí yo hago mi cierre personal digamos ya es el siguiente con Fernando el mío claro el mío mi cierre no el cierre de todo el cierre de mi rollo no simplemente insistir en algo que no sé si antes lo ha dicho Fernando insistir en tres o cuatro puntos que me parecen fundamentales a partir de aquí uno de ellos es que la interpretación del patrimonio puede ser va a ser la diferenciación en todo esto nos están pidiendo a los consultores trabajos en puesta en valor de interpretación mucho más que antes no es casualidad todo esto que estamos hablando como veis está muy relacionado y cada uno tenemos un papel diferente y muy importante aquí también cómo cómo vamos a a buscar ese equilibrio entre el componente digital algo ha dicho Juan Antonio muy bien el componente de potenciar lo digital pero también potenciar lo experiencial potenciar a las personas necesitamos intérpretes intérpretes que sepan de bichos intérpretes que sepan de arqueología que sepan de piedras que sepan de idiomas necesitamos desesperadamente esa gente que en las ciudades grandes la hay pero en el territorio interior no siempre necesitamos aprovechar mucho los patrimonios intangibles el campo está sufriendo mucho con esto y cada vez que sufre el campo perdemos patrimonio es decir si el campo ya estaba tocadillo ahora muchos pequeños productores agrícolas y estoy muy metido en ese mundo están pasando las canutas muchos van a desaparecer cada productor agrícola artesano que perdemos es un patrimonio que se va a ir al carajo y muchas veces es un patrimonio intangible y creo que en eso los que estamos metidos en esto tenemos un gran compromiso y estoy seguro que esto además no pasa solo en España que lo conocemos como directo pero pasa en muchos otros países y insistir en lo que decía Javier la interpretación es una herramienta para la conservación yo he hablado mucho de turismo porque es lo mío ese es mi trabajo pero he descubierto también como la interpretación es fantástica para generar rentabilidad y a la vez conservación y ya en el futuro veremos cómo se hace gracias gracias José María venga Fernando bueno pues yo redondeando cosas muy interesantes que dijeron los demás parentes José María Javier Juan Antonio yo diría que teniendo en cuenta y reconociendo que hay riesgos hay riesgos esos riesgos existieron siempre el hacer mala interpretación existió siempre es decir hay montones de centros de interpretación cerrados montones de centros de interpretación que no utilizaban para nada las técnicas de interpretación y que no conseguían comunicar nada ese riesgo existió siempre ahora hay una oportunidad y una necesidad a la vez y sería una oportunidad de hacerlo bien mi experiencia en interpretación es que es difícil de entender pero una vez que se entiende se puede trabajar muy bien lo que necesita es acompañamiento es decir la gente no cambia la dinámica didáctica de las ciencias de les voy a contar todo lo que sé porque va a ser maravilloso por una estrategia constructivista en la cual hay que asociar lo que yo quiero contar con lo que yo sabe eso no lo hace automáticamente lo va aprendiendo poco a poco entonces aparte de formación se necesita acompañamiento pero es la oportunidad para que en este país todas esas áreas despobladas puedan generarse puestos de trabajo enseñando y aprendiendo a la vez una nueva modalidad de turismo que por ejemplo el mundo anglosajón lleva descubriendo desde hace muchísimo tiempo y que no solamente es muy rentable sino que es el más respetuoso y el más rentable que hay el más respetuoso y el más rentable que hay entonces creo que hay un riesgo y una oportunidad como siempre aprovechemos Jesús gracias he quitado el audio pero tenía que haberlo hecho así el siguiente Juan Antonio sí mira yo retomando un poquito lo que ha comentado José María sobre la interpretación como herramienta de gestión y herramienta de conservación bueno la interpretación surgió inicialmente aplicada a espacios naturales y bueno en este tiempo en este confinamiento yo creo que hemos tenido tiempo bueno pues las pequeñas empresas estamos o estábamos en el día a día pues muy apretadas muy sin tiempo de reflexionar muchas veces ahora bueno por suerte o por desgracia en estos meses hemos tenido tiempo de replantearnos las cosas de reflexionar espero que muchos potenciales turistas muchos potenciales clientes de turismo y naturaleza hayan tenido también tiempo de replantearse algunas cosas hoy ha salido por ejemplo la noticia de que durante este confinamiento el Amazonas está deforestando a un ritmo todavía más acelerado que normalmente y bueno creo que hemos llegado a esta situación precisamente por cosas que se han hecho de una forma manifestamente mejorable entonces bueno como dicen mis compañeros la interpretación del patrimonio también está ahí para eso para ayudar y para conseguir al final pues que esto si es posible no vuelva a suceder que no se nos olvide que esa herramienta tiene como fin último la conservación correcto Javier si yo lo último pero por eso no el peor sigo con mi idea la fuerza las rutas no podemos desaprovechar esta nueva reválida para consolidarse para consolidarnos realmente como una verdadera oportunidad para el desarrollo local la clave está en la cooperación toca aunar esfuerzos ahora pues por ejemplo que todo el mundo igual nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos la cantidad de esfuerzos que se están realizando recursos que se están destinando de manera dispersa para desarrollar una vacuna que nos permita pues bueno pues superar posibles rebrotes de esta enfermedad y decimos como son vamos como pueden estar cada cual haciendo esos esfuerzos de manera aislada y no unificar eso que lo estamos criticando y que no nos parece lógico no lo hagamos ahora nosotros en nuestro ámbito laboral y en nuestro ámbito pues bueno más inmediato y en nuestro compromiso toca insisto aunar esfuerzos toca cooperar y en base a ello pues bueno pues realmente conseguiremos resultados mucho más interesantes y que nos van a posicionar muchísimo mejor para otras situaciones que vendrán ya será otra excusa dentro de 8 o 10 años vendrá alguna otra bueno que nos encuentren realmente posicionados porque en eso sí que debemos ser buenos el ser humano en esa capacidad de superación pero aprendiendo de errores y por supuesto siempre con entusiasmo y con ganas muchas gracias Javier bueno pues damos por finalizado el foro virtual de del territorio interpretado nos están diciendo que tendremos que repetirlo en más ocasiones pero bueno ha sido un esfuerzo de hacerlo así que gracias a los compañeros gracias a Adriana que estaba por detrás y no se le veía Adriana Hurtado y sobre todo pues a vosotros porque la verdad que nos ha hecho muchísima ilusión que haya tenido tan buena acogida y tan tan masiva ¿no? esta reunión así que hasta hasta otra esperamos repetirlo pronto muchas gracias a todos gracias gracias a todos gracias